Ok, y yo trataré de hacerle. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. ¿Supiste esclarecer mis pensamientos? ¿Me diste la verdad aunque soñé? Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de bajar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Vamos a hacer ahora la otra, el reloj, pero en tiempo de salsa. Tú me dices cómo es que se suena eso. Tú eres el dueño de esta hora. No marques las horas, que no, 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 no. Porque hoy es lo que se... Ella se irá para siempre, mira, cuando amanezca otra vez saliendo. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Para vivir nuestro amor. Sigue, 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 sigue. Y tú, tic, 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 me recuerda. Ahí está, ahí está. Tu irremediable dolor. Qué pena. Relote en tu camino Haz esta noche perpetua Para que nunca se apartes de mí Para que nunca amanezca Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que no, 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 no Te escapes de mí Esta noche no quiero que no Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Yo quiero pasar contigo la noche completa Oye, quiero que te quedes nena, 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 nena Para que nunca amanezca Y yo no quiero verte de lejos Yo quiero verte y tenerte presente De cerca El carro extremera, aquí, en lo mejor de mi gente Contigo mi noche no termina Cuando llegas mamacita Mira, negrita, entonces que empiezas Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Desde el tiempo en tus manos Haz esa noche completa y compleja Porque no vienes y te quedas Para que nunca amanezca Que yo no quiero que amanezca Y en tus brazos, en tus brazos A mí no me cuesta Para que nunca amanezca Es que mi amor es solo tuyo, 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 tuyo Y a nadie se le presta, a nadie se le presta Por eso se le llaman el dueño del sonido Y ahora con ustedes La orquesta de Cano Extremera y Dani Rivera Oye, Dani El que se fue no hace falta No, no Hace falta el que vendrá En el juego de la vida Unos vienen y otros van Como dice Cano Te fuiste por cuenta tuya Buscando tiempo mejor Hoy estás arrepentido Pues el del ritmo soy yo A mí no me importas tú Ni gente como tú Yo sigo siempre en el goce En el ritmo no eras tú Con todos los soneritos Hay que existen hoy en día Yo me siento orgulloso Dani Rivera Contigo cantando salsa Siéntome compañía A mí no me importas tú Ni gente como tú Yo sigo siempre en el goce En el ritmo no eras tú Que del ritmo si eres tú Oye amigo Cano Cano Es de mera Por eso yo quisiera Por eso yo quisiera Que tú conmigo siguieras Siguieras Cantando A mí no me importas tú Ni gente como tú Yo sigo siempre en el goce En el ritmo no eras tú Es que me siento orgulloso De cantar aquí Un programa pertinente A lo mejor A lo mejor de mi cultura A lo mejor de mi cultura